La mañana del pasado sábado se confirmó la muerte del cantante mexicano José José. Tenía 71 años de edad, murió en Miami, Florida. El cantante padecía cáncer de páncreas y en los últimos meses los pasó cerca de su hija menor, Sarita Sosa, quien lo llevó a vivir a esa ciudad provocando un distanciamiento con sus otros dos hijos mayores, José Joel y Marisol Sosa. Y la polémica entre los hijos del cantante siguen porque es la hora que esta disputa tiene en total indefinición la claridad de dónde descansan los restos del cantante y dónde se van a llevar a cabo los homenajes si es que se van a llevar a cabo. Esa, desafortunadamente, además de su muerte, claro, es la noticia en este momento. La tormenta tropical Narda ha dejado inundaciones, desbordamientos de ríos, carreteras dañadas, deslaves. Hasta ahora no cuantificadas en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Colima. El fenómeno hidrometeorológico tocó tierra la madrugada de este lunes en Michoacán, se degradó a depresión tropical. Sin embargo, por la mañana de este mismo lunes, Narda recuperó fuerza, adquirió nuevamente la categoría de tormenta tropical y se dirige bordeando la costa del Pacífico Mexicano hacia Sinaloa y Sonora, dejando claro afectaciones y lluvias en todo el occidente mexicano. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa hizo un llamado a los manifestantes para que el próximo 2 de octubre salgan a las calles pero actúen de manera pacífica y responsable, asegurando que están garantizadas sus libertades y su derecho a manifestarse. Destacó que su gobierno no es represor e incluso dijo que se busca que nunca más se reprima al pueblo para que no vuelvan a suceder hechos tan lamentables como los ocurridos el 2 de octubre de 1968. El Banco de México puso en operación este lunes el nuevo sistema de cobro digital conocido como CODI que funcionará aparentemente o es la idea en todos los bancos que operan en el país. El CODI es una especie de segunda etapa, segundo paso para el sistema de pagos electrónicos interbancarios, el ISPEI que administra el Banco de México. Para que funcione se requiere de un teléfono celular inteligente y una cuenta bancaria y va a estar a elegir en la aplicación del banco que cada quien tiene la opción de pagar con CODI, escanear el código Quick Response del negocio a donde se va a pagar, señalar el monto a pagar y aceptar la transacción. CODI, le digo, es una medida más para tratar de reducir las operaciones con efectivo en México. Y a partir de mañana, 1 de octubre, inicia la liquidación de la Policía Federal, con la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros a la Guardia Nacional. Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo respectivo con el que se instruye al Comisionado General Interino de la Policía Federal a hacer entrega al Comandante de la Guardia Nacional de todos los servicios y asuntos en trámite de las divisiones y unidades administrativas de la Policía Federal. Desaparece, pues, la Policía Federal para integrarse a la Guardia Nacional. Se hace de mala transferencia a la nueva corporación de los integrantes de la Policía Federal que hubieran manifestado su voluntad de pasar a la Guardia Nacional. El personal que acepte el cambio va a conservar su antigüedad, prestaciones y salario de acuerdo con el tabulador de Carrera. Como se sabe, hay un grupo de inconformes que no están de acuerdo con esta transferencia. En el Monterrey hay cambios. La derrota ante Tigres el pasado fin de semana le costó ya el puesto al técnico uruguayo Diego Alonso, que se convierte en el séptimo técnico destituido en lo que va del torneo de apertura 2019. No se sabe hasta el momento quién llegará a la dirección técnica del equipo de la pandilla. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento, a nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo. Le doy las gracias, que tengan muy buena noche. Le invito para que mañana nos acompañe en la edición de Claro y Directo MX en vivo en radio y en redes sociales en punto de las 2.30 de la tarde. Yo soy Roberto Díaz Guerrero. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.